¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quiero una guitarra que me haga morir! ¡Nena! ¿Dónde lo que sientes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Obrídame! ¡Suscríbete al canal! 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 Si esto quiere es algo de más ¡esto deba civil! ¡Quiero batería, dame el uno más! ¡Ven a ver qué sientes! ¡Sen tus velas! ¡Lasเคlas yo no! ¡Orgnid nos formas! ¡tu cerebro va a ser ya! La música enferma, la música enferma, la música enferma del futuro